Buenas, un saludo cordial, un saludo lleno de vibras para nuestros suscriptores y para la familia del canal. Bendecir en especial a todo el mundo porque muchas personas se han ido suscribiendo al canal, han ido apareciendo poco a poco muchos comentarios de muchas personas, comentarios el cual en otros momentos no estaban, pero es cuestión de trabajar, es cuestión de estar ahí 24-7 para que esos comentarios empiecen a aparecer como lo que están apareciendo ya mismo en tiempo real, gracias de verdad a todas esas personas que se toman su tiempo de llegar a nuestro contenido y poder vacilar. Pues nada mi gente, sodificando brutalmente nuestra plataforma de familia, vamos a compartir un poquitico más contenido para que lleguemos a más personas, vamos a darle un like para que YouTube nos pueda recomendar. ¿Qué otra cosa más les puedo pedir? De buena onda, buena fe, compartir. Suena genial. Todo lo bueno que ustedes puedan hacer para que este contenido tenga un poquito más de alcance. Gracias a Dios que hasta donde hemos llegado estamos sumamente complacidos tanto con el esfuerzo de todos ustedes, porque uno tiene que ser honesto sin ustedes, no existe plataforma. Hoy vamos a estar hablando, o yo quiero hablar de algo con ustedes, algo duro, algo sumamente importante por lo menos para mí y espero que también para ustedes de cierta manera puedan conectar con lo que yo les traigo. Yo he agradecido con Latinoamérica, agradecido con todos los países, últimamente la plataforma la están consumiendo mucho, pero mucho en México, también la están consumiendo mucho en Cuba, mi país, mi isla, bendiciones, la están consumiendo en muchos sitios, cosa que yo estoy agradecido. Hoy estaremos hablando de algo en específico que yo estuve husmeando, tiene que ver con el alfa, el jefe. Pues por aquí anticipado, mi respeto para el alfa, la bendición para el equipo de trabajo del alfa. ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar a un tema bien delicado, un tema muy importante. Puede ser que esto no le llegue a él. Ok, perfecto. Pero tampoco lo voy a dejar de hacer. Ok, no voy a dejar de hacer este contenido, porque de verdad que no lo estoy haciendo de cierta manera para que le llegue al alfa, el jefe, ni tampoco lo estoy haciendo para que República Dominicana de cierta manera se sienta mal. No es la idea porque le agradezco mucho a República Dominicana, a muchas personas de ese maravilloso y hermoso país. Están suscritos a mi canal. Soy consumidor. Cien por ciento al contenido dominicano. Me gusta lo que hacen desde la plataforma más grande hasta la más pequeña porque los dominicanos son un detonante haciendo contenido. Y yo soy de las personas que siempre se la voy a dar a la persona o al país mientras lo esté haciendo bien. Y yo siento para mí que los dominicanos son unos duros haciendo contenido. Ok, para mí ellos están empoderados en lo que es las plataformas de las redes sociales. Yo siento que los artistas de primera gama directamente al alfa, el jefe, como dije, no hago esto para que le llegue. Yo hago esto para que los artistas que vienen en crecimiento, los artistas que son de otras generaciones, de cierta manera, si conectas con este contenido, espero que esto te sirva de buena onda para que cuando llegue tu momento pueda ser un mejor ser humano a la hora de sentarte en una silla, de proyectar un contenido, lo que sea. Ok, pero es muy importante siempre cuidar el aspecto personal del artista, cuidar cómo se expresa el artista cuando estamos haciendo un poca o una entrevista, porque recuerda que eso queda plasmado de por vida. Van a pasar millones de generaciones y eso va a estar ahí. Ok, pero más importante es que va a estar plasmado. Recuerda que tú tienes hijo, tienes hija y ellos pueden pasar por situaciones de cierta manera difíciles en una escuela, en un sitio nocturno. Por culpa de los padres, de la manera que ustedes se expresan y a dónde quiero llegar. Yo soy una persona que de cierta manera yo yo he hablado del alfa acá en mi programa. Y siempre lo he hecho con el respeto y con la precisión correcta hacia el alfa. También cuando me dirijo a cualquier persona que no sea el alfa, puede ser el contenido que yo esté reaccionando, puede ser un país, una persona o lo que sea, siempre me voy a referir con respeto. Ok, eso habla mucho de la persona. Y según como tú te proyectes por acá detrás de una cámara, de cierta manera así eres en la vida real. De cierta manera que puede que algunas cosas no estén en la vida real, pero eres así. Porque lo que tú reflejas de cierta manera a la hora de hacer contenido, eres así en la vida real. Te lo digo yo 100% que sí. Y estuve mirando un programa del alfa, un programa donde estuvo presente Diago Matías, el doctor Natra, al panel de trabajo de Alofoque. Un excelente programa, un programa el cual yo me lo vacilo brutal, me lo disfruto. Cada vez que el alfa quiere hacer algo en específico o quiere mover una ficha en su tablero, va a la plataforma de Alofoque. Santiago Matías, que para nadie es un secreto, que ellos son grandes amigos, grandes compañeros, que de cierta manera Santiago Matías lo apoya, le tira lo que es ya la toalla. Y más que la toalla, vive de cierta manera quitando a músicos que tienen una excelente carrera para poner al alfa. Cosa que no es que no lo vea bien, porque el alfa ha trabajado y si está en el lugar que está, amén. ¿A dónde quiero llegar? Que el alfa en la entrevista que dio lo más reciente especificó, lo ratificó. Que a nadie, 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 nadie le escribe canción. Nadie. Y cuando yo hablo de nadie, yo ahora mismo me estoy refiriendo. Cero compositor, cero productor. ¿Sabes? Es de cierta manera, no le hace falta a nadie. Lo especificó, cosa que yo vamos a estar hablando de eso. También tengo fragmentos con una precisión real. O en ese maravilloso contenido que yo quiero que ustedes también se conecten conmigo. Que aquí tenemos en otra entrevista totalmente diferente. Aleiniel Mesa, un gran cantante de Cuba. Compositor, arreglista. Estamos hablando de un fenómeno hoy por hoy en la música latina, también mundial. Estamos hablando de un gran de la industria que también me gustaría por aquí saludar a Aleiniel Mesa con mucho respeto. Y decirle a la comunidad, principalmente cubana, también a Latinoamérica, que apoyemos un poquito más a esa artista para poder disfrutar más de su carrera y poder seguir vacilando éxito, los cuales él le lleva a otros artistas que necesitan de su servicio. Ok, eso está genial. Suena fantástico. Entonces, ¿a qué me refiero? Aleiniel Mesa estuvo platicando en esa entrevista que la canción La Mamá de La Mamá, él fue quien la compuso. Ya anteriormente yo lo había visto, pero llegó el momento preciso de que el Alfa comete un gravísimo error al decirle esto fue hace un tiempo atrás. ¿A qué me refiero? Alfa, el jefe. Pana, esto te lo digo de verdad normal, no con humildad. No, no con humildad, no, porque las redes sociales cogen esta palabra humildad y muchos no son humildes. Muchos no son humildes. El ser humano cuando es humilde, de cierta manera se sabe, se sabe desde que tú lo ves caminar, tú sientes la energía de ese ser humano, que es lo que es real. Y muchos cogen la palabra sin tener esa energía, sin tener esa vibra. Yo soy humilde. No, yo no soy humilde. Yo soy Gustavo Richard, una persona que se siente en una cámara, que lo primero que hago es respetar la cámara para cuando yo llevo una proyección afuera, a través del lente, respetar también a la persona, porque yo no soy de esas personas que cogen una cámara, se llenan de valor para atacar la persona. No, no es así. ¿Ok? Alfa. Primero tienes que tener presente, y es muy bueno, siempre tener presente tu sacrificio, siempre tener presente tus raíces, de dónde es que tú vienes, qué tanto te costó llegar a la posición en la cual que tú estás ahora, porque si me preguntas a mí, sé que has batallado mucho. De cierta manera también, no es que se te haya hecho difícil, pero hay una parte de los dominicanos que no conectan con tu persona. Los motivos específicamente no los tengo, pero tienen que ser varios para que muchos dominicanos no conecten contigo, que es totalmente diferente, ejemplo, a Daddy Yankee. Puerto Rico entero conecta con Daddy Yankee. Esto es todo lo contrario a tu persona, hermano. Entonces tienes que tener siempre presente, brother, ese trabajo en el cual viniste traficando en el tiempo de tu carrera todo lo que pasaste, las personas a las cuales tuviste que molestar, personas que de cierta manera te abrieron puertas, tú tocaste puertas. Entonces, cuando llegamos a la posición, ya que empezamos a contar ya lo que se le llama billete, escúchame, billete de verdad. Ya estamos hablando ya, el nivel tuyo es el nivel de Barboni, Ozuna, Anuel, Daddy Yankee, Yelbal, Bimaluma, etcétera, y muchos más de la industria que tienen mi respeto. Pero ya estamos hablando que ya de cierta manera ustedes cuentan millones y lo hallo excelente, lo hallo muy bien porque se sacrifican mucho para poder llegar a lo que es esa torre. Ya eso es la torre, de cierta manera, la torre final de una partida de ajedrez. Ahora, ¿qué me refiero, Tigre? Tú tienes que tener cuidado porque de aquí, sin yo ser artista, sin estar dentro de lo que es los medios de la industria de la música, sin tener contacto con algún productor, personas que se dedican a componer buena música como Lenín Mesa, las personas cuando llegan a tu nivel prefieren, de cierta manera, muchos comprar la canción ya hecha, que se identifique con el artista, se le hacen unos pequeños arreglos y con esto no estoy queriendo decir que los artistas no compongan canciones. Muchos componen, tienen ese gran talento, pero hay muchos que prefieren depender de otra persona, agilizan tiempo, le dan la gran oportunidad a otras personas con mucho más talento y entonces solamente es que la música conecte con el artista, se le hacen unos pequeños arreglos, se busca quizá otra melodía, otro tiempo de música y fluye. Si no, Leniel no se hubiese sentado en una plataforma tan grande como es Hello Fox, que te está viendo Latinoamérica a decir cuántas canciones él te ha compuesto, bro. Entonces, una de las cosas que más me molestó a mí fue esto. ¿Por qué me molesto? De la manera como tú lo dijiste, Alfa. Si me molestó mucho, me dolió, brother, porque ahí yo noté en tu persona que es ya el potencial blindado de lo que es el dinero, brother. ¿Sabes? Pusiste más el dinero por adelante. Yo lo noté, se te vio, brother. Yo cogí el video, lo paré, le di muchas veces hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Ahí te sentías blindado, brother, ¿sabes? El ego te bloqueó por completo. No, no supiste llevar, de verdad. esa frase, el desequilibrio fue pésimo hacia tu persona. No supiste camillar, brother. Estropeaste totalmente una entrevista. Para mí, la estropeaste de cierta manera porque puedes ver que muchas personas están haciendo contenido referente a esa frase. De todas maneras, vamos a tomar nombre y familia, vamos a darle una presentación de lo que yo estoy hablando para que ustedes vean también de cerca a qué yo me refiero y yo vengo de nuevo después que se acabe el fragmento, que se acabe lo que es la reproducción de este video y seguimos debatiendo. Ok, familia, recuerda estar conmigo hasta el final, recuerda compartir nuestro contenido, darle un like para que podamos llegar a más personas. Hay otro que dice yo soy el mejor escribiendo, hay otro que dice yo soy el mejor escribiendo y a esos tres le han escrito y le han pegado canciones que se las escribieron otra gente, a mí nadie me ha escrito ninguna canción. Wow, ¿a quién me ha hecho música? A la Alfa, a la mamá de la mamá le hice, la compuse yo. Eso vimos ahorita que dijiste. Con Renzo, Galapín, hicimos muchos temas con la Alfa, el Go Dance, lo hizo el productor mío la música, ella con nosotros. Dímelo Mauro. Siempre hemos apoyado la música del Dembow porque nos gusta también en Miami. Si tú no te has enterado que estoy aquí, yo voy a hacer de que tú te enteres de que estoy aquí. Ya sabes que estoy aquí ya. Pues nada, mi gente, como la había dicho, como la había dicho básicamente antes de mostrar este fragmento que cuando el fragmento cumpliera su función, yo he estado aquí ya de una con ustedes para debatir un poquitico más y poder disfrutar de esta gran, maravillosa reacción que estamos haciendo y no querer tampoco extenderme mucho para que el programa pueda tener la reproducción correcta y pueda llegar a las personas. ¿Ok? Como les dije anteriormente, ya ustedes vieron acá muchas personas a veces no reconocen de cierta manera el trabajo que uno está haciendo, cosa que no tengo nada en contra porque yo soy un ser humano con una paz, trabajo mucho en poder llevar un contenido que sea lo más correcto, trato de poder conectar con el máximo de personas. Ahora mismo estamos haciendo un contenido precisamente para el alfa, el jefe, tratar de que los dominicanos puedan consumir esto al 100, pero estoy trabajando Latinoamérica, estoy trabajando para Cuba, estoy trabajando para cualquier parte del mundo, estoy trabajando para el continente europeo, donde ustedes quieran conectar, yo estoy trabajando. ¿Ok? Por eso es que siempre trato de poder llevar una mejor proyección afuera y que ustedes conecten bien con lo que estamos haciendo. La idea es tratar de que le bajes un chin, un chin, con un chin que tú le bajes, yo siento que que va a ser muy importante para ti como persona porque con ese chin ya es lo que quizás necesites tú para poder conectar con la pulpa de los dominicanos. Llévate de mí, ¿sabes? Y esto no es un bobo, no papi, aquí te está hablando una persona muy selectiva para la vida, aquí te está hablando una persona ¿sabes lo que te quiero decir? Sé lo que estoy hablando porque también de cierta manera hay que enviarle también un detonante a los foques Santiago Matías que yo sé que estas cosas para él ni le molestan no significa nada para él porque yo sé que tiene una posición de cierta manera muy alta, muchas personas consumen el mundo entero consumen el producto de Santiago Matías cosa que él se lo ha ganado con mucho cariño con mucho respeto sé que por acá no tengo que decir nada pero bro yo no soy ciego y como yo hay muchas personas que no es tan ciega en República Dominicana y en el resto del mundo yo no soy dominicano y trabajo mucho el contenido de los domi abrazo y un beso para la República Dominicana Santiago Matías como lo dije anteriormente es una persona que cubre mucho tu falta si tiene que pasarle por encima a los medios tanto los que difunden como el mundo de lo que es el arte la música él lo hace por tratar de que tú brilles más y a veces de esa manera no estamos ayudando al artista a veces es bueno coger al artista y mostrarle al mundo sus errores para que el artista trabaje en los errores entonces nosotros poder ver el proceso es bueno vacilarse el proceso de lo que es transformación de un ser humano y a veces Matías trata de cubrir esa parte a buen entendedor si llegas aquí y me entiende sabe de qué estoy hablando no estoy hablando de lo que ha pasado el alfa para llegar hoy a donde está ya al principio hablamos de eso el alfa es una persona muy consagrada tiene mucha disciplina y por eso está donde está también de cierta manera los puertorriqueños apoyaron mucho a lo que fue ya el detonante final del alfa como un farruco y muchos más de puertorriqueños que confiaron en el alfa cosa que también lo entiendo él se lo ganó ok no tengo nada que decir te veo que estás anunciando que lo que te queda de carrera es bien poco que te quieres dedicar mucho más a la familia lo veo excelente brother lo veo bien no tengo nada que decir con eso porque suena fantástico esperemos que sí que el dios mediante todo lo que tú tienes bien planificado se cumpla principalmente que puedas disfrutar mucho más de lo que es la familia más importante que cualquier cosa en este mundo pues nada hermano yo quería pasar por acá para dejarte saber esa pequeña inquietud que tengo con esa expresión pero decirlo así como lo dije ¿sabes? con una precisión con respeto no voltearme detrás de una cámara porque muchas personas cuando cogen una cámara así yo no sé qué les pasa pero empiezan a flipiar o empiezan a hacer lo que era donde entra lo que es la falta de respeto la lo que era y en eso es lo que yo no caigo a mí para mí la cámara es un un dispositivo que cumple una función de retransmitir al ser humano cuando un ser humano quiere hacer algo lo quiere proyectar hacia afuera esa es la función de una cámara del lente que grabe para entonces poder después llevar el contenido afuera entonces yo siento que para mí es una herramienta de trabajo no sé para otras personas pero para mí es una herramienta de trabajo y como dije según tu comportamiento al frente de una cámara así funciona tú en la vida real papi pues mi gente espero que hayan disfrutado al máximo lo que hicimos enviarle saludos específicamente a todas las personas que están apoyando este contenido saludar a latinoamérica saludar a república dominicana gracias de verdad santiago matía gracias doctor nastra gracias al panel de trabajo por estar trabajando con un contenido cual no me pertenece gracias también a los dominicanos porque de cierta manera estoy metido en un en un detonante cual no tiene que ver nada con mis raíces pero disfruto mucho estar por ahí disfruto mucho la cultura de los domis disfruto mucho la cultura de puerto rico de cierta manera creo que son los dos países con los cuales siempre estoy trabajando bastante entonces tenemos que ser agradecidos ok pues nada mi gente chao espero que les guste recuerden compartan un poquito más el contenido para llegar a más personas gracias a todas esas personas que se han suscrito en la recta final a nuestro canal gracias a las personas que están dejando plasmado ahí su comentario y nos estamos viendo en un próximo programa chao